10 y 10 y nosotros continuamos con más muchísimas gracias por seguir junto a saboreando la mañana y este mamá estar preparada para todo y en la nueva colección madres 2022 de de prati siempre encuentro outfits que muestran mi lado profesional pero también mi lado divertido además de maquillaje y cremas que cuidan mi piel haz lo posible pagando con tu crédito de prati y recibe tres meses de gracias en tus compras y a lo saber ahora sí nosotros continuamos con más llegó el momento de manos a la obra manos a la obra aquí saboreando la mañana y le damos la bienvenida mi querida giovanna también le damos la bienvenida a nuestras artistas maría del cielo y manuela valentina que están el día de hoy para enseñarnos a hacer una manualidad para mamá yo también voy a aprender porque esto va a ser regalo para mi mamá mi querida yo va qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer bueno la idea es hacer algo que tengamos en casa realmente yo hice con lo que encontré en casa podemos hacer una maderita como ven aquí ya podemos comprar el molde o sea el molde ya lo podemos encontrar y la creatividad que le pongamos desde por lo importante y lo bonito así es podemos hacer con hilos como este con lana con piola usted encuentra así ya los delitos así encontramos o hacemos con piola con lana con lo que tengamos en casa y con botones netamente mira con botones de colores de colores de colores a veces para a los niños les piden en las escuelas los corazones de todo lo que podemos encontrar si usted dice su creatividad puede utilizar tapas tíos cosas así o sea deje volar su imaginación complementarlo tal vez con pues con marcadores con escarcha mi querida manuela tú qué estás haciendo cuéntanos un poquito preste bien el micrófono mejor para para entrevistar acá en mi querida kruski kruski bebé hola bebé el micrófono por favor para entrevistar a nuestras artistas que están acá gracias carlitos tú siempre tan gentil mi querida manuela cuéntame qué estás haciendo tú por acá yo estoy pegando los hilos los hilos de hilo rojo el hilo rojo y cómo lo vas a decorar en qué se van a transformar esos huevitos se van a transformar como unas flores de corazones unas flores normales ay qué bonito eso lo va a dar a tu mamá el domingo cómo se llama tu mamá gabiela 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 gabriela así así nomás mami gabriela y cómo le dices tú a ella yo le digo mami mami mándale un saludo a tu mami dile hola mami estoy en vivo y saludo la mañana hola estoy en vivo vamos por acá con mi querida cielo cuéntame qué estás haciendo tú acá yo iba a pegar los botones y los corazones a ver enséñame cómo los pegas tú cómo queda tan chévere está muy bonita tu manualidad mi querida mi querida cielito puedo no salí no salí a ver te ayude quieres que te ayude yo no ya salió ya salió ya salió y ese corazoncito rojo ese cómo se llama tu mamá ah flaky gordy flaky gordy ándale un saludo a tus mamis dile hola mamis estoy aquí saboreando la mañana hola hola estoy aquí hola mamá hola mándale todos a tus tías a todos 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 no sale dale dale tú puedes quieres que te ayude sí a ver yo te ayudo yo te ayudo mientras tú continúas con el programa ya a ver entonces ahí está saliendo mi querida jova siganos comentando un poquito cómo podemos hacer estas manualidades y cómo los niños también pueden dejar volar su creatividad quizás es una ayuda que les puedas dar tú mira la idea es esta la idea es desarrollar su creatividad con lo que tengan en casa al comienzo para que no tengamos el problema de que tienes que irme a comprar podemos usar fideos podemos usar esos pompones chiquitos podemos usar cuantas cosas una maderita simple o tal vez un pedazo de cartulina y en lugar de ponerle sobre la madera le ponemos sobre la cartulina y le hacemos una tarjeta para mamá ah mira y también podemos solo decorar también esto y podemos poner aquí la fotito yo creo que me voy a sumar ustedes para hacer estas manualidades te parece que me sumas ustedes para hacer manualidad para mamá yo también aprovecho a decirle hola mamá estoy en vivo estoy trabajando hola mamá aquí te voy a hacer tu regalo no esperes mucho sí martín es muy hábil por supuesto que puede a ver cuéntame entonces yo yo creo que quiero decorar el marco yo quiero poner esos botoncitos de coral marco porque quiero poner una foto mía acá para que se ponga la colección de las fotos que mi mamá tiene en su casa sobre mi por favor martín entonces aquí tienes botones mira que tienes muchos botones te voy a prestar cómo funciona esto enséñame tú no lo aplasto nomás entonces la voy a poner aquí un poquito eso es lo importante que los niños no es tóxico para los niños usar el silicón líquido porque si no no se pueden que no se queman no tienen problemas únicamente van a la lavabo se lavan las manos y están listos bien yo voy pegando un corazoncito por acá vamos a ponerle un botoncito también por acá que me recomiendas que qué corazón le pongo a tu no ru cual me recomiendas tú me recomiendo mejor el verde el verde mira qué bonito por acá le ponemos el verde y acá le ponemos el amarillo y hasta ahí llegó mi decoración mamá pilas hasta ahí me da la creatividad hasta allá más que el aguacate que te di madre pero mira hasta aquí me da la creatividad yo me quedo acá disfrutando con todos mis niños compañeritos mi querida yo alguna recomendación que nos puedas dar últimamente rápidamente mira es importantísimo poner todos los materiales que tengan como residuos en casa para que los niños poco a poco vayan desarrollando digamos pongamos aquí pongamos acá pongamos también podemos utilizar lentejas podemos utilizar pompones tenemos cintas podemos utilizar hasta el canguil todo todo deje volar su creatividad inspírense en mamá porque mamá sin duda es la que nos llena el corazón y se merece es bonito porque ellas guardan esto lo atesoran y es un regalo espectacular que usted le puede dar una manualidad continuamos con más de saboreado en la mañana y es momento de ver a mi querido gordito que me va a ayudar a decorar esto con unos lindos fideitos si tiene la cocina miji no